Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario donde las autoridades de gobierno detallan las acciones interinstitucionales y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Hoy nos brinda el reporte epidemiológico la doctora Priscila Herrera, quien es la directora general de salud y lo realiza vía remota. Muy buenas tardes, doña Priscila. Muy buenas tardes a todos y a todas que siguen esta transmisión. Para el día de hoy, que es 5 de septiembre, el país registra 1.240 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 225 son por nexo epidemiológico y 1.015 son por laboratorio, para un total de 46.920 casos confirmados. Se contabilizan 18.211 personas recuperadas y 471 se encuentran en hospitalización. 200 de ellas se encuentran en unidades de cuidado intensivo con un rango de edad que va de los 24 a los 91 años. Para hoy se reportan 9 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 2 mujeres con un rango número de edad que va de los 49 a los 78 años. En total se contabilizan 478 decesos relacionados con COVID-19, 179 mujeres y 299 hombres. Por edad son 165 adultos y 313 adultos mayores. Gracias a doña Priscila Herrera, nuestra directora general de salud del Ministerio de Salud. Hoy las preguntas de los medios de comunicación son vía remota y vamos a iniciar con los medios digitales. La primera consulta es de Luis Madrigal, del medio digital Delfino.cr. Doctora Priscila Herrera, espero que me pueda escuchar con claridad. Tenemos dos consultas por parte de Luis Madrigal, de Delfino.cr. La primera sería, ¿cuánto ha avanzado la recuperación de los nexos epidemiológicos en las zonas más afectadas? Según la base de datos sobre los contagios hecha pública por el Ministerio, la cantidad de casos sin nexo superó el 10 por ciento cerca del 18 de junio. ¿Por qué esperaron dos semanas para hacer la declaratoria de transmisión comunitaria en el gran área metropolitana? Doña Priscila. Sí, muchas gracias a don Luis por su consulta. En este momento no le tengo el dato exacto de cuántos hemos podido recuperar. Lo cierto es que hemos desarrollado estrategias que nos han permitido avanzar en esa línea. Estamos trabajando en el seguimiento. Como parte de las estrategias que hemos trabajado está la estrategia de apoyo en territorios, que justamente nos permite hacer esa revisión y ese trabajo conjunto de la mano de la Caja Costavicense de Seguro Social. Con el tema que por qué tardamos dos semanas, es importante indicar que se hizo un trabajo de revisión para ver la cantidad, digamos, de los equipos que estaban trabajando en el tema. Y consideramos que con ese reforzamiento, con el reforzamiento que se hizo en los niveles locales, íbamos a lograr avanzar en esta recuperación. Sin embargo, cuando entramos ya en una fase de transmisión comunitaria, como se declaró Paragán, pues este tema se vuelve todavía mucho más complejo. Y lo ha mencionado el señor ministro, no solo porque tenemos los casos positivos, sino que la cantidad de nexos que debemos investigar, pues también son mucho mayores. De ahí el rezago y de ahí que hayamos tenido que hacer intervenciones puntuales en estas regiones, principalmente la Central Sur y la región Central Norte. Tenemos la siguiente pregunta, doña Priscila Herrera, por parte del medio de comunicación Multimedios. El medio es de comunicación, es de televisión por parte del periodista Pablo Campos. Muy buenas tardes. Ya se están aplicando las pruebas de inmunidad. ¿Dónde y cuál ha sido el resultado? Sí, bueno, nosotros hace una semana aproximadamente aprobamos el cambio de alineamiento en lo que son las pruebas serológicas, pero nosotros en este momento estamos en la fase de inscribir las pruebas. Actualmente no tengo el detalle, es decir, acá no se están aplicando este tipo de pruebas. Y más bien estamos con las pruebas serológicas, haciendo esa inscripción para que ya ellas puedan ser utilizadas a nivel nacional. Muchísimas gracias a doña Priscila Herrera. Voy a verificar si tenemos alguna otra consulta. Por el momento no. Le agradezco, bueno, me están ingresando, perdón, una pregunta del medio regional El Mundo Escazú. Manuel Flores nos consulta. Doña Priscila, ¿cuándo se comenzará a aplicar las pruebas rápidas en el país? Ya el cambio de alineamiento, como yo lo mencioné, ya está aprobado para que se puedan utilizar a nivel nacional. Lo que corresponde ahora es la inscripción de estas pruebas a nivel del Ministerio de Salud y que cumplan con el alineamiento establecido de vigilancia por COVID-19 para que se inicie ya este trabajo. Ya no tenemos más consultas, doña Priscila Herrera. Muchísimas gracias por esta conexión vía remota y por este reporte epidemiológico y muchísimas gracias a usted por mantenerse informado para consultar las medidas y las alertas. Por favor, ingrese a presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Ahí está toda la información para que nos cuidemos todas y todos. Muy buenas tardes.